Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, hemos iniciado un nuevo día. Quizás hoy serán horas de desacierto. Tenemos una enfermedad, tenemos un miedo, una preocupación, pero todo esto lo ponemos en tus manos, Padre querido. Te pedimos, Señor, que vengas a caminar con nosotros en las horas de angustia, en las horas de la enfermedad, pero sobre todo en los momentos que el mal nos acecha, Señor. Ven, danos tu luz, especialmente tu sabiduría asistente de tu trono, Señor, y permítenos que en este día experimentemos tu amor y tu misericordia. A ti en estos momentos se traemos a los enfermos, a cada una de las personas de nuestro canal. Presentamos la salud de todos los que en estos momentos hacen con fe esta oración. Que el pan de cada día nunca les falte, especialmente en este día. El amor que tanto le hace falta al mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te olvides de compartir esta oración y de ayudar a aquellos que tanto nos necesitan.